China ya vive en febrero un accidente similar al de Baltimore. El choque de un carguero contra un puente en la ciudad sur oriental de Canton, que se saldó con cinco muertos y puso ya de relieve los riesgos de seguridad que constituyen estas embarcaciones para las infraestructuras urbanas. Concepción Domínguez de la agencia EF nos tiene todos los detalles. De una forma similar al incidente causado por el buque Dalí, que se estrelló contra un pilar del puente Francis Scott Key de Baltimore, un barco de contenedores impactó contra dos pilares de la estructura del puente Lixingsha en la ciudad china de Canton. En el caso de la embarcación china, el casco impactó primero contra el pilón número 18 del puente y luego la proa golpeó el pilón número 19, lo que causó una grieta en una parte del puente, provocando la caída al agua de un autobús con su conductor a bordo, una camioneta con tres personas y una moto eléctrica con su conductor. Todos ellos perdieron la vida. Al contrario de la estructura de Baltimore, el puente cantonés, construido en 1994 y con una longitud de 775 metros, no se derrumbó. Sin embargo, expertos chinos han mencionado que la diferente estructura de los puentes Lixingsha y Francis Scott Key y la distinta naturaleza de la colisión hacen que sea difícil comparar ambos accidentes. Asimismo, el Dalí impactó contra uno de los pilares clave del puente Francis Scott Key, afectando a la estructura principal, mientras que el buque chino chocó contra dos pilares laterales de Lixingsha, lo que le permitió mantenerse en pie. El colapso del puente Francis Scott Key, construido en 1972 y con una longitud de 2,6 kilómetros, ha bloqueado indefinidamente el acceso al puerto de Baltimore, uno de los más importantes de Estados Unidos en el Atlántico, lo que entorpecerá el tráfico de carga y de pasajeros en la costa este del país y anticipa graves consecuencias económicas. Tenemos estas y otras historias a través de nuestra página web rnn.com.do y en nuestras redes sociales Noticias RNN.